¡Hola chicos! ¿Cómo están? Como pueden ver en el título del video, hoy les traigo una segunda parte de un videíto que yo sé que les encantó porque le dejaron muchos likes. En este también te digo que si quieres una tercera parte, déjamelo saber con un like para que yo así yo diga, le dan mucho like, les gusta este tema, vamos a traerles más de estos videítos. Y como ya lo pudiste ver en el título del video, te voy a estar hablando de mi top 3 de perfumes de catálogo campeones de elogios. Así que si te interesa saber cuáles son, quédate a verlo y comenzamos. De antemano chicos, yo sé que muchos de estos perfumitos ya se los he recomendado mucho, yo sé que estos perfumitos ya han salido muchas veces en varios videos, pero no me van a dejar mentir todos ustedes que ya conocen estos perfumes, que son perfumes deliciosos en toda la extensión de la palabra, que son perfumes que sí o sí te gustan porque te gustan y son perfumes que sí o sí la gente queda extasiada cuando te los huele. O al menos eso a mí me ha pasado con estos perfumitos, créanme, créanme que más de una persona me ha dicho que rico huele tu perfume. El primerito que les voy a estar mostrando chicos, es uno de mis mega consentidos y ustedes ya lo saben. Y te estoy hablando del perfumito Look de la línea de Avon. Más de una persona de ustedes me han dicho, Eve me lo compré por tu recomendación y lo amo, me encanta y la verdad me hace muy feliz saber que mis recomendaciones les gustan tanto como a mí. Este es un perfume chicos que considero perfecto en muchos aspectos porque tiene un lado acaramelado bien marcado, un toque de vainilla bien marcada, pero también tiene un toque ácido frutal rojo que la verdad me vuelve loca. Es un toquecito que le regala cierta personalidad, cierto equilibrio y es bastante disfrutable. Este creo que es un acierto total de la línea de Avon y es un acierto total en cuestión de compra. Si tú no sabes qué perfumito comprarte de la línea de Avon, estás empezando tu colección de Avon, este creo que es uno de los que tienes que tener sí o sí en tu colección. Creo que te vas a ganar más de un elogio con este perfumito. Mi segunda opción es un perfume que ustedes saben, si me han seguido a lo largo del canal, es uno de mis mega favoritos. Y de hecho me comentaron mucho en el video anterior que por qué no lo había yo sacado si es uno de los perfumes que literal me han elogiado más de toda mi colección. Porque aparte de que me lo pongo muy seguido, pues hay más oportunidad de que me lo puedan percibir las demás personas. Pero yo pensaba hacer una segunda parte si ese video funcionaba y quería incluirlo en este. Y como ya muchos sabrán, es el Cautivan de la línea de Essica, de igual manera un perfume que muchos de ustedes me han dicho que les ha encantado y no saben lo contenta que me pone. Es un perfume que tiene praliné, es caramelo y praliné y vainilla delicioso. Si a ti te gustan ese tipo de aromas súper gourmand, creo que esta es una excelente opción de compra. Si la nota de vainilla, la nota de caramelo es una de tus favoritas, tienes que tener este perfume sí o sí. Esto es caramelo embotellado chicos, es dulce pero sin llegar a ser demasiado hostigoso. Es cremoso, es rico, es aditivo, es embriagante, es fino, es elegante, es femenino, es casual e informal y formal a la vez. Creo que es un combo perfecto este perfume. Si lo pudieras utilizar tanto del diario si quisieras o para ocasiones especiales, ya es a tu gusto. Yo este perfume chicos, lo he utilizado tanto que ya me terminé una botella. Esta es mi segunda botella por si muchos de ustedes dicen, es tu favorito pero no te lo acabas, no lo usas. Chicos, cuando vean que mis botellas están completamente llenas es porque son segundas, terceras o cuartas botellas. Por decir, este es mi segunda botella, el otro ya no lo tengo, o sea, ya me lo terminé. Por eso es de que muchas veces a veces cuando me dicen eso de que, ¿por qué recomiendas algo que dices que es tu favorito y está lleno? Esta es la razón por qué están llenos chicos, porque los compro, los tengo repuestos. Y ni modo de que yo les diga, te recomiendo el cautivan de Essica y este vacío, no. Yo les quiero mostrar cómo se ve la presentación con líquido y todo, entonces para que más o menos les sirva de un poquito de ejemplo del por qué a veces mis botellas están completamente llenas. Pero pues regresando a lo que es el tema del video, créanme que hasta en la vista enamora totalmente y el aroma enamora totalmente. Así que pues esta es mi segunda opción de perfumes chicos, que yo sé que te van a elogiar por montones. Y mi tercera opción, híjole, es un mega consen de muchos chicos, de muchos. Si lo tuyo es los aromas dulces, si lo tuyo son los aromas cremosos, que duren, proyecten a un bajo costo y con un excelente precio. Mi tercera recomendación, sin dudar alguna sería el Sweet Black de la línea de Saison. Este perfume chicos es vainilla con moras moradas. Así se los dejo, a eso huele, es cremoso, es aditivo, es empalagante, es embriagante. Empalagante en el buen sentido, empalagante de la manera que quieres comértelo porque huele delicioso. Este perfume chicos es de mi hija y mío, pero cuando ella se lo pone, créanme que estoy... ¡Ay! ¡Qué rico hueles! O sea, es fantástico. Este perfume, como lo utiliza ella para ir a la escuela, se lo han elogiado. Como no tienen una idea, le han preguntado cuál perfume trae sus compañeras, porque realmente hasta sus compañeros le dicen, ¡Ay! ¡Hueles bien rico! Es un perfume que definitivamente te tengo que recomendar porque se hace notar. Es un perfume que te lo van a notar y te vas a distinguir con este perfume. Es un perfume que crea memoria olfativa y eso es muy importante. No es un aroma niñado, creo que cae en el gusto tanto de niñas, pequeñas, sin límite totalmente de edad. Y créeme que estoy casi, casi, casi 99.99% segura de que estos te van a encantar y que también te los van a elogiar. Así que este fue mi top 3 chicos de perfumitos campeones de elogio de catálogo, por supuesto. Ante todo, economía y el bolsillo sano. Déjame saber en los comentarios cuáles son esos perfumitos que te han elogiado y que me recomiendas también. No te vayas de este videíto sin pasar a la cajita de información. Te voy a estar dejando links a muchísimos tops súper interesantes. Por si alguno no lo viste, pues pasa si lo disfrutes. También recuerda que si quieres una tercera parte de este videíto, regálame un like para que así yo sepa que este tipo de videos te gustan. Y pues yo con esto me despido chicos y nos vemos en un próximo videíto. Chao.